Sean todos bienvenidos a nuestro programa Impacto de Vida. Hoy, como ven, estoy suplantando a la productora que dirige este programa, nuestra amada hermana Ilem Enríquez. Sin antes dar gracias por la vida de ella, esperamos que pronto esté de vuelta en su programa como de costumbre. Hoy tenemos a un invitado de gala desde Argentina, Elías Marioni, quien nos va a platicar de un tema muy interesante, pero súper interesante. Este tema de conversación se titula El Diccionario de la Fe. Pero antes, déjame pasarte a nuestro invitado para que él tenga unas palabras primero. Buenas tardes, Elías. Dios te bendiga. Buenas tardes, bendiciones. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de poder estar juntos este ratito, poder meditar, dialogar acerca de estas cosas que creo que son importantes, actuales para el tiempo que vivimos. Creo que estamos en una situación global, compleja y creo que viene bien por ahí tocar estos asuntos. Así que gracias por el espacio, gracias a todo el equipo. Bueno, expectantes. Gracias, gracias, Elías. Estamos bien expectantes de lo que Dios va a hacer mediante este tema. Y vamos a empezar rápidamente con la primera pregunta. Elías, ¿cuál es la definición para ti acerca de la fe? ¿Qué tú entiendes de lo que es la fe? Bueno, creo que la definición por excelencia a la que todos nos diríamos es a lo que nos enseña el autor de Hebreos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero creo que son los versículos siguientes los que, en donde quiero hacer el énfasis, ¿no? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿no? A lo largo del libro, el diccionario de la fe, voy a tratar de conceptualizar la fe partiendo desde esta base, ¿no? De que por la palabra de Dios fue hecho el universo. Y entonces es nuestro idioma, es lo que hablamos, ¿no? Meditaba justamente hoy temprano en las palabras del apóstol Pablo cuando dice que habléis todos una misma cosa, ¿no? Creo que el sentido del evangelio es que podamos tener todos una misma mente, una misma dirección, una misma palabra, un mismo sentir, como también el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? Que sintamos todos la misma cosa. Entonces, definiría la fe como esto, o sea, es entender que por la palabra de Dios fueron constituidas todas las cosas, ¿no? Y que hay un diseño preciso y específico para todas las cosas. Y nos remontamos al antiguo pacto y vemos como Dios a Moisés le dio instrucciones precisas acerca de cómo tenía que ser el tabernáculo, las medidas, ¿no? Y nos trasladamos luego al nuevo pacto y vemos a Pablo diciendo yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Entonces entendemos que hay una graduación, ¿no? En el propósito eterno de Dios, en cómo Dios fue llevando la historia para posicionarnos donde nosotros estamos, ¿no? Y poder ver la fe desde ese lugar, ¿no? Desde que la fe es hoy, no es que, si bien, como dice Hebreo, ¿no? La certeza de lo que se espera es también una acción intencional nuestra acerca de las cosas que tenemos que entender por el Espíritu que Dios quiere que edifiquemos como iglesia. Entonces decimos que la fe es hoy, ¿no? Qué lindo, Elías. ¿Y cómo desarrollamos nuestra fe? Que es la segunda pregunta y viene, pero muy bien, a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo desarrollamos esa fe? Interesante. Porque si bien entendemos que la fe es un don de Dios y es parte del fruto del Espíritu, ¿no? O sea, es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, ¿no? Es un fruto del Espíritu. Entendemos también por la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, pudiéramos creer que caemos en una contradicción. O es un don de Dios que es perfecto y yo no tengo que hacer nada. O entender que hay una graduación de la fe, ¿no? Creo que el apóstol Pedro nos da un poco de luz al respecto de esto cuando dice añadida vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, ¿no? Y va elaborando toda una graduación hasta llegar al amor, que creo que es en lo que se centra el mensaje del amor. Podemos posicionarnos en el amor, ¿no? Y vamos a tratar temas. En el libro desarrollamos este tema. Y vamos a pasar por temas, por ejemplo, por lo que escuchamos. Y viendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también por lo que vemos. Y vamos a considerar, por ejemplo, a Esteban, que estaba en una situación difícil. Lo estaban apedreando. Y a las piedras y no a los cielos abiertos y a Jesús. ¿Todo esto está en tu libro? Estos son temas que están en el libro. Que sí, que lo desarrollamos con más profundidad. Pero quería más o menos dar un pantallazo. Perfecto. Sí, la tercera pregunta me encanta. Porque sabemos, ¿verdad? Que tenemos enemigos. Los enemigos de la fe. Y esta pregunta es muy clave. Porque nosotros como seres cristianos, como seres espirituales, debemos de entender que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Pero mejor contesta tú esta pregunta. ¿Cuáles son esos enemigos de la fe? Bueno, podríamos enumerar muchos, ¿no? Pero podríamos pasar por los más obvios que se nos ocurrían, como la duda, la incredulidad, el afán, la ansiedad. Cosas con las que todos batallamos desde nuestra humanidad. Pero arribar a conceptos más profundos que tienen que ver por ahí con costumbres, con tradiciones. Con cosas que se meten dentro de nuestros ámbitos y crean por ahí situaciones que retrasan el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y quiero hacer un énfasis en esto. Si bien desarrollamos todo lo anterior en el libro, quiero hacer un énfasis en esto porque me parece puntual y específico para los tiempos que vivimos, ¿no? Cuando Jesús tiene un diálogo con los fariseos y le dice a ustedes han invalidado los mandamientos de Dios por vuestra tradición. En el libro hago un análisis acerca de estas palabras y bueno, encontré que la palabra que usa Mateo para describir tradiciones es la misma que usa para decir que Juan el Bautista era preso, ¿no? El énfasis es cuando las tradiciones nos meten en cárceles en las que nunca nos tuvimos que meter, pero nos metimos intencionalmente por no entender la verdad acerca de lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Desde la verdad del Evangelio, ¿no? Y no poder hacer una mudanza correcta del pacto en el que vivimos. Creo que en ese sentido tenemos una deuda generacional con esto y que podamos tener este espacio, ¿no? Para llevarnos a la reflexión y poder considerar estas cosas, ¿no? Y bueno. Y así como tenemos esos enemigos de la fe, la cuarta pregunta dice ¿y cuáles son los aliados de la fe? Bueno, enumeramos varios, ¿no? Bueno, pero me voy a centrar también en algunos, ¿no? Por cuestiones de tiempo y para poder hacerlo bien dinámico. Uno de los aliados que me parece que pudiéramos definir sería la obediencia. Que creo que, bueno, es en todas nuestras configuraciones, en nuestras naciones, ¿no? El concepto de obediencia se va como perdiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en democracias o vivimos en un montón de sistemas políticos que no son un reino, ¿no? Como en el que vivimos espiritualmente. Y es muy distinto un reino a una democracia, ¿no? En un reino el único que piensa, el único que habla, el único... La única voluntad es la del rey. Otra, ¿no? Entonces, poder llamarnos a esa obediencia y poder ver el evangelio desde esa premisa de que nada se trata de nosotros, que nada se trata de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, sino de lo que Dios quiere. Y poder ver cómo en Jesús, ¿no? Se produjo esa obediencia. Dice que por lo que padeció aprendió obediencia. O sea, siendo, ¿no? El Hijo de Dios. Y podamos aprender a... ¿Cómo es? A poder ver el evangelio desde este lugar. Nos va a ayudar a entender, ¿no? Estas cosas. Y entender palabras de Jesús como... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Poder hacer una renuncia. Él arrancó diciendo... Esto es así. O sea, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. O sea, no hay... De verdad, Elías, está muy, pero muy interesante estos puntos que estamos aquí platicando y que tú estás arrojando esa luz. Me encanta cómo estás llevando cada respuesta a cada pregunta. La quinta pregunta me gusta aún mucho más porque es algo como lo que es real en cada cristiano. Vivimos constantemente en una batalla. Y la pregunta es, ¿cómo es el campo de batalla de la fe? Porque hay muchos que se pierden. Hay muchos que dicen, he perdido una batalla. No he podido levantarme de esto. ¿Cómo yo hago? Entonces, danos allí aclaración. Danos, arrójanos luz a través de la palabra. De cómo es el campo de batalla de la fe que debemos nosotros, los cristianos, saber, meditar. ¿Me entiendes? Y tener conciencia para que no nos sintamos más derrotados, Elías. Bueno, principalmente creo que el sentirse derrotado es ignorar en muchos aspectos la victoria que nos ha sido dada a través de Cristo. O sea, si Él triunfó sobre todo y nosotros nos sentimos derrotados, quiere decir que hay una luz que no estamos teniendo con respecto a esto. Esto para continuar lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero creo que el éxito de nosotros como creyentes está en poder identificar la batalla que tenemos que pelear, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de una buena batalla. Pelea, le dice Pablo a Timoteo, la buena batalla de la fe. O sea, la batalla que tiene un nombre. El problema es ver o distraernos con un montón de enemigos y circunstancias. Yo, por ejemplo, me encuentro ahora en una situación, una pérdida familiar de mi mamá y demás. Pudiéramos decir, bueno, esa es una pérdida, me siento mal, estoy derrotado, me siento sin ánimo, sin ganas, todo. Pero quiero hacer esta mención porque mi mamá fue una mujer de fe, ¿no? Y al igual que mi abuela. Y ella en sus últimos días lo vivió con tranquilidad. O sea, nos decía, chicos, estén tranquilos, yo estoy tranquila, esperando en la voluntad del Señor. Es lo que el Señor quiera y si me voy, joya, y si no me voy, está bien. ¿Entendés? Pero vivir en la fe de ese lugar y poder identificar esto, quería decir, ¿no? Si la Biblia nos enseña que tenemos una batalla, no podemos distraernos con un montón de otras batallas que no tenemos que pelear. O que no son nuestra principal batalla. Es la batalla de la fe. Y nos dice la palabra, ¿no? Que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, ¿no? Y creo que en esto se centra todo el mensaje de la Biblia, ¿no? O sea, podemos encontrar cómo la salvación tiene que operar en nuestras almas. Es el verdadero campo de batalla. Y quiero hacer este énfasis cortito porque me parece importante. Porque cuando nosotros nos llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, cuando nosotros nos llevamos nuestras almas a la sujeción al Señor, y vemos la vida y vivimos el Evangelio desde una posición, quizás podríamos decir, egoísta, en donde el Evangelio me tiene que resolver los problemas. Y no, vemos el Evangelio desde una posición de cómo yo le resuelvo los problemas a Dios, ¿no? Entonces, es como que en esto, ¿no? Quiero hacer el énfasis en que hay una batalla en nuestras almas que debe librarse primero. Antes de hablar de guerra espiritual, antes de hablar de un montón de batallas que pudiéramos humanamente presentar y demás, tenemos que pelear la batalla de que podamos entender el Evangelio, de que podamos tener luz, que como decía el apóstol, ¿no? Que se han alumbrado los ojos en nuestro entendimiento para comprender la magnitud del Evangelio. Porque si comprendemos eso, nada va a quedar más grande que eso. Eso es más grande que todo. El Evangelio que nos ha sido dado, la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros. No hay algo por encima de eso. Entonces, cuando vemos el Evangelio desde esta posición, comenzamos a vivir y vemos la graduación de Pablo, ¿no? Él dice en la primera carta a Timoteo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y en la segunda, él mismo dice haberla acabado, ¿no? Y espera la corona. Exactamente. Mira, qué tremenda respuesta. De verdad que el que tiene oído para escuchar lo que está diciendo el Espíritu, ¡guau! Tremenda bendición. Elías, eres una tremenda bendición en esta hora, trayendo a la luz de la palabra cada respuesta acertada. Acertada. Y hablando de acertamiento, ¿cómo es el idioma del reino? Porque hay muchos que hablan del idioma del reino, pero para sus propios provechos. Pero a la luz de la palabra, que estamos aquí, ¿verdad? Y tú lo estás trayendo todo allí, a la luz de la palabra. ¿Cómo es el idioma del reino, Elías? Sí, me parece importante esta aclaración que vos haces, porque lamentablemente se ha metido mucho humanismo, ¿no? En nuestras iglesias, lamentablemente, y vemos palabras como declarar y decretar, y lo que digas te será hecho, y son un montón de cosas que por ahí, yo sé que no nacen de un mal espíritu, pero que lamentablemente nos privan de entender cuál es la verdad acerca de todas las cosas, ¿no? Vuelvo al versículo que cité al principio de 1 Corintios, en donde Pablo dice que habléis todos una misma cosa. Y pasando por otras palabras, como las que mencionamos también, por la palabra de Dios fue constituido el universo, entendiendo que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra encarnada, hablar lo mismo y es esto, ¿no? Justamente, poder unirnos todos en una misma, como dice también el apóstol Pablo, ¿no? En una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo Señor. Creo que nuestra deuda como cuerpo, como casa de Dios, es poder llevarnos todos a la humildad, al desaprender un montón de cosas, y al poder ver con verdad y con virtud, con competencia, ¿no? Creo que esta es la palabra. O sea, como dice la palabra, ministros competentes de un nuevo pacto. Creo que esta es la deuda que tenemos y a la que tenemos que aspirar, de poder vivir el Evangelio desde esa pericia, desde esa expertiz, desde esa arquitectura que tiene, y poder entender que hay un idioma y que el idioma del reino es Cristo, ¿no? Amén. Yes. Hablamos todos a Cristo, y no como dice el apóstol, cuando dice, no habéis aprendido hacia Cristo, hay un montón de expresiones en la Biblia que nos llevan a poder considerar el idioma de nuestro reino desde esta perspectiva, ¿no? Y entender que si la palabra es Cristo y todos nos unimos en él, ¿no? Como decía el apóstol, conozco a un hombre en Cristo. Y después dice, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, poder conocernos en ese hombre, en Cristo, y poder a través de él vivir el Evangelio como realmente es, ¿no? Y considerar las Escrituras desde esta posición creo que nos va a ayudar a entender. Obviamente en el libro estos temas los tratamos con mucha más profundidad y no por cuestiones de tiempo no podemos, pero esta es la idea, ¿no? Elías, y hablando del libro, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos contactarte? Déjanos allí esta información y por último déjanos en tus propias palabras un cierre para toda la audiencia, un consejo que tú nos puedas brindar. Bueno, el libro, si quieren, pueden a través de la página de Facebook poder contactarnos, la página hasta que todos lleguemos. El arroba es arroba esfecios413, a través de ahí nos pueden contactar, se los enviamos en versión digital sin cargo y si quieren en formato físico, bueno, tiene un costo, pero bueno, la idea es esta, que la palabra corra y que podamos servir a nuestra generación. Como palabra final le quisiera decir, siento, ¿no? Creo que la mies sigue siendo mucha y siguen haciendo falta obreros, ¿no? Que podamos tomarnos el evangelio con seriedad y podamos ver la responsabilidad que nos toca frente al tiempo que vivimos, ¿no? Y hace un tiempo vengo meditando cuando aumentan los falsos maestros y Pablo tiene que decirle a Timoteo a sobra de evangelista, ¿no? Porque habían falsos maestros que se levantaban con comienzan de oír, y confundían y Pablo le dice a Timoteo a sobra de evangelista. Creo que necesitamos recuperar los evangelistas del nuevo pacto, los evangelistas que evangelizan a los santos, ¿no? Porque dice, Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a los santos. O sea, necesitamos recobrar a esos evangelistas que edifican a los santos para entender mejor el evangelio y esta es mi palabra final como a modo de motivación, si se quiere, que podamos llamarnos a esa tarea, ¿no? Hacer obra de evangelistas porque necesitamos. Gracias, Elías. Gracias, de verdad. Muy complacidos de haberte tenido aquí en nuestro programa Impacto de Vida. Y la verdad es que has dado hoy en el clavo con esa palabra. Has impactado nuestras vidas. Mi vida está impactada y lo primero que voy a hacer después que terminemos aquí es ir a Facebook y contactarte para que me mandes ese hermoso libro que debe ser una preciosa joya a través de la luz de la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga a ti, tu casa, tu familia y Dios bendiga a Argentina. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias a ti. Un gusto. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Y bueno, gracias a todos ustedes que se mantuvieron allí pendiente captando todo lo que Dios trajo a través de este hombre de Dios. Esperando que te hayas informado y edificado de una manera especial. Hasta la próxima. Nos vemos. Dios me les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.